Estoy Mirage, ¿me recuerdas? Y que me encantó un montón Y por eso en este video quiero hablarles de 3 cosas que me encantaron Del Autobot Mirage en Rise of the Beast Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video Y quiero entrar con el punto de que es demasiado genial O el estilo que él tiene principalmente Porque la verdad es que desde su modo robot Yo creo que muchos de nosotros, antes de que la película saliera Cuando apenas estaba el primer trailer Y luego los TV spots y demás Como que muchos de nosotros dudábamos Porque decíamos de que tenía más partes de las que vería Como que estaba muy sobrecargado el modo robot Que supuestamente como que la cara estaba muy humanizada Que tenía mucho keyboard y demás Pero en parte siento que eso es algo bueno Porque mientras se pueda ver el keyboard O de que se transforma ese personaje Pues es mucho mejor que uno que no tiene casi nada Poco a poco lo fuimos acostumbrando Y la verdad llegó un punto de incluso pienso Que es uno de los mejores diseños live action de un Autobot Que hemos tenido en películas Y algo que también podemos decir un montón Que tiene un estilo único Son las habilidades que tiene Como de poder hacer esos hologramas De máximo de 3 o hasta 6 Como vimos en la persecución Sus grandes referencias a la cultura pop Incluso la manera en la que él se expresa Y no podemos olvidar su gran modo alterno De Porsche 911 Carrera RS 3.8 Del 94 Es un auto increíble Que la verdad es que me encanta cada vez más Desde que salieron las primeras imágenes A mí me encantaban un montón Y yo nunca fui a alguien que tuvo problema De que dice que ese era Jazz Porque no, no es Jazz Realmente Jazz es un auto completamente diferente Si es un Porsche Pero no es el mismo Porsche Parece que son tan fanáticos de Jazz Que ni siquiera saben cuál es el modo alterno Porque Jazz es un auto completamente diferente Repito RS 3.8 es el auto que es Mirage Y esto lo tenemos bien ya puesto en la película Y eso nadie lo va a cambiar Y el de Jazz es un Porsche 935 Turbo Son modelos muy diferentes Y no hay que confundirlo Pero hablando también de otro punto Que me encantó un montón de Mirage Es el hecho de que tenemos Su personalidad y corazón Que eso es algo que para mí vale mucho En una película de Transformers Porque lo estamos viendo con un personaje Que no es Optimus y Bumblebee Yo de que Optimus incluso no lo ha demostrado mucho En las películas Creo que eso más lo ha hecho Bumblebee Pero Optimus lo logró en esta película Pero eso es un punto muy aparte Pero hablando de que tenemos un nuevo foco Con este personaje llamado Mirage Me encantó un montón Porque es algo muy esencial Para una película de Transformers Ver de que alguien que haga dos chistes Que tenga las escenas épicas Que tenga las escenas emocionales Sea de un Transformer Porque eso es lo más cercano Que tenemos a un personaje de una serie O un personaje de los cómics Porque no me lo van a negar Los que han visto cómics de Transformers O los que han visto la serie Sabrán de que es cierto Que los Transformers pueden hacer todo eso Y me pone muy contento Ver de que finalmente Están yendo por ese camino De que eso no lo tienen que hacer los humanos Los Transformers lo pueden hacer Porque son sus propios personajes Y se valen por sí mismos En muchas cosas Y eso está muy genial Y lo último que también quiero hablar Y que en parte conecta También un poquito con eso Es la conexión humano Transformer Que Mirage genera Desde el momento en el que secuestra A Noah Y luego lo presenta con los Autobots Hasta la parte final de la película Donde él se sacrifica Para que Noah no muera Porque está cumpliendo la promesa Que le hizo su hermano Chris Es impresionante ver el gran cambio Que hace la perspectiva Del personaje humano Noah Dias Un personaje que solamente Ya quiere cumplir lo suyo Porque él está peleando Por su familia No por la familia de alguien más Como la de Optimus Prime Que son los Autobots Pero aún así Mirage Hace un gran compa Como él lo dice en la película Y se crea una gran amistad Donde al final ellos Se vuelven verdaderos compas A tal punto que incluso La película no utiliza Sus habilidades para poder Reconstruir a Mirage Eso gracias a las habilidades De tecnología que él tiene Principalmente Que sabemos que era un ex militar Entonces por eso les digo Es muy interesante ver Cómo es que manejaron Toda esta colección humano Transformer Con alguien que no es Optimus Y vamos El viperio con Optimus En cierta manera lo tuvimos Con las primeras películas Del Vibers Y con Echo Extinction Con Kate Pero no fue tan profundo O no fue como tan normal Como nos hubiera encantado Porque honestamente Eso tenía gran potencial Y no se hizo así Creo que lo más cercano Que podríamos decir es Bumblebee A menos el Bumblebee De la primera película con Sam Y el Bumblebee con Charlie Pero ahora verlo Con un personaje que repito No es Optimus Y Bumblebee para mí Vale oro Y esas son tres cosas Que me encantaron un montón Del Autobot Mirage Y que quiero que ahora Ustedes en los comentarios Me digan que les encantó De Mirage Su personalidad Su escena de acción La manera en la que Él se expresa Quiero que me digan todo Porque la verdad Son muchas cosas Que podemos hablar de Mirage Y este video duraría horas Pero lo hice cortito Porque también quiero Leer sus comentarios Y saber que es lo que Ustedes opinan Sobre este nuevo Autobot Películas Night Faction Y sin nada más que decir Muchas gracias por ver este video Díganme ustedes En los comentarios Que opinan sobre eso Si lo quieren ver en una película Ojalá tenga el modo Formula 1 Pero camemos Porque no me creo Que eso vaya a andar Por las calles normales Pero hay muchas cosas De Mirage Que vienen para el futuro Y estoy muy contento por eso Sin nada más que decir Recuerden que no importa Que situación de la vida Estén O que hay que saben ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos ¡Suscríbete al canal!